El éxodo de ucranianos que huyen de la guerra crece día a día y hay cambios para los que buscan obtener asilo en Estados Unidos. Así es, ellos pronto pues tendrán que tramitar un acceso directo sin pasar por México y su arribo sería entonces directamente a la Unión Americana de donde se encuentren. Claudio Orozco nos tiene lo último sobre esta noticia. Adelante. De los últimos autobuses que salen con ucranianos del albergue Benito Juárez, el Chaparral, pues a partir del 25 de abril el gobierno de Estados Unidos dejará de recibir migrantes de Ucrania por las fronteras terrestres. De acuerdo a este anuncio, a partir del 25 todas las solicitudes deben presentarse en línea y quienes sean aceptados volar directamente de Europa a la Unión Americana. Se estima que hay alrededor de mil ucranianos todavía en México o en tránsito y que no alcanzarán a cruzar antes del 25 de abril. Ellos están pidiendo a los ciudadanos de Ucrania que permanezcan en Europa, que cancelen sus viajes a México y enviarán a un grupo de voluntarios al aeropuerto de la Ciudad de México para recibir a los que ya están en tránsito, orientarlos y ayudarlos con sus solicitudes en línea. Hay varias ventajas en el nuevo programa Unidos por Ucrania. El refugio aumenta de uno a dos años y además el trayecto sería más barato y directo. La familia Gordia, por ejemplo, compuesta por tres adultos y un bebé, que salieron hoy al Chaparral, pagaron 3 mil dólares por cada uno para llegar hasta aquí. Primero tuvieron que salir de Ucrania a Rumunia, tuvieron que irse en carro hacia Alemania, de Alemania tuvieron que irse a Bélgica, de Bélgica tomaron un avión a Cancún y luego el día de Cancún tuvieron un transbordo hacia Tijuana. Este albergue va a permanecer abierto únicamente hasta el 15 de mayo, por si hay algún ucraniano que no puede cruzar Estados Unidos y se quede varado en esta frontera o algunos que estén en tránsito y que ya no puedan ser recibidos para brindarles apoyo y asesoría. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticias Univisión, San Diego.